El campeón de deuero Que no pare de hablar, Tio. Vamos a bajar el copa camarón. Vamos a darle... Yo no te pedía, algo mucho. Pero si tenés una tapa, hombre, no sea así. Por favor, algo para camarón. No sea así camarón. Es para los niños. Venga, una bonica. Una pero con el corazón, camarón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!